Gracias. Buenas noches. Bueno, pues creo que empezamos bastante bien. Teníamos el control en el dominio del partido. Granada tenía dificultades para recuperar el balón. Llegábamos con claridad hasta el último tercio. Quizás nos haya faltado un poco más de profundidad, pero bueno, tuvimos acciones de peligro. Y luego, pues bueno, fue cometer el error. Grande, eso sí. Y a partir de aquí, hasta el final del primer tiempo, creo que perdimos el orden, el criterio. Aumentaron las dudas. Incluso en esa fase, pues le dimos opción con pérdidas evitables al Granada a meter el segundo. Sin ocasiones claras, pero bueno, pudo haberlo hecho. Luego iniciamos el segundo tiempo también con bastante inseguridad. Y solo en el tramo final generamos expectativas de victoria. Creo que para ganar este partido debíamos de haber demostrado más de lo que hicimos hoy aquí. Con lo que demostramos, pues es difícil ganar un partido cuando además el rival se estaba jugando sus opciones de, o muchas o bastantes de sus opciones, de mantener la categoría. Por cierto, quiero felicitar a Granada por ello. José Manuel Monge, Onda Vasca. Sí, míster Gabón, buenas noches. José Manuel Monge, Onda Vasca. El equipo ha estado siempre, después del regalo del gol, como un paso por detrás del Granada, ¿no? Y eso es lo que extraña de este equipo. Y a ti se te ha visto muy desesperado en el banquillo. Esto a ti hoy te mosquea el ver que el equipo ha ido un paso por detrás del rival en intensidad, en balones unos para unos. Sí, bueno, yo creo que no tuvimos capacidad de reacción hasta el tramo final que fuimos. El equipo en el segundo tiempo no fue capaz de reengancharse al inicio del primero. Mejoramos un poquito, pero con respecto a esa fase final, esos últimos doce minutos del primer tiempo, pero muy poco. No tuvimos profundidad, perdimos la posición en el campo, sobre todo los jugadores ofensivos, poco criterio a la hora de atacar los espacios o ganar duelos. Y luego, pues en defensa nos mantuvimos, pero tuvimos pérdidas en iniciación del juego que, bueno, pues nos penalizó una de forma considerable y también tuvimos otras que el Granada pudo aprovechar, aunque luego rectificamos bien. Bueno, tramo final, pues sí que apretamos, generamos ocasiones, sobre todo el balón parado, fuimos allí, tiramos un palo. Hubo una jugada evidente que no sé, no entiendo cómo, no sé, pito penalti. Me cuesta creer que ni el árbitro y sobre todo el VAR, pues no lo haya visto, cuando todos me dicen que fue clarísimo. Pero, bueno, hay que analizar el juego en su globalidad y creo que hoy el Granada hizo más méritos que nosotros para ganar este partido. Alberto Negro. Hola, buenas noches. Jugándoos lo que os jugabais los dos equipos, diferente, pero os jugabais mucho los dos, ¿a qué consideras que se puede achacar el hecho de que ellos hayan transmitido esa sensación de tener ese punto de intensidad superior al vuestro? Bueno, difiero en, según vengo intentando explicar, explicar, nosotros empezamos bien y ganamos muchos duelos y jugábamos prácticamente en campo contrario, la mayoría del partido hasta esos 30 minutos. No pasamos ningún problema. Nosotros tuvimos una ocasión de una superioridad numérica con un tiro, bueno, de vence, un centro que, bueno, pues me dicen que hubo un despeje con la mano, llegada, otra llegada de Villa en clara superioridad numérica, bueno, generábamos peligro y mi percepción era que teníamos el control claro del partido. Pero el error nos sacó del mismo y no debía ser. Porque errores se cometen, tienes que seguir jugando el partido que queríamos jugar hasta el final del mismo. Y solo luego cuando el arrebato final fuimos capaces de empatar. Y bueno, pues no lo conseguimos, ¿no? Pero insisto, si quieres ganar un partido para jugar en Europa tenemos que hacer más cosas, evidentemente, de las que hicimos hoy nosotros aquí. Pregunta para Raúl Jiménez. Sí, de Radio Popular, Marcelino, Gabón. No sé, en la lucha, en esa lucha por Europa queda todo expensa ya de un poco lo que haga el Villarreal, resultados de terceros. ¿Descartas ya la opción europea después de esta derrota? Bueno, mientras matemáticamente existan posibilidades no lo podemos descartar. Pero si faltando cuatro jornadas teníamos una situación favorable, jugamos en nuestro campo un buen partido de líneas generales y el que merecemos ganar no ganamos. Empatamos y luego jugamos este partido aquí de seis puntos posibles, pues juegas uno o ganas uno, perdón. Es difícil que logramos esa plaza, porque además jugamos contra rivales de muchísima entidad. Nosotros, pues bueno, sobre todo en este partido teníamos para conseguirlo, como dije anteriormente, para llegar a Europa tienes que jugar un partido bastante mejor. Si hubiéramos jugado un partido similar al del pasado domingo contra Valencia, donde demostramos durante los 90 minutos ser el único equipo que pudo ganar, no hay nada que objetar. Pero bueno, hoy no hemos rendido a nuestro mejor nivel y para entrar en Europa tienes que hacerlo, tienes que rendir a tu máximo nivel. Hemos estado en muchos momentos del partido fuera de ese mejor nivel. José Manuel Monge. Sí, Marcelino, hoy dejabas en el banquillo a Iñaki y Williams, el partido del sábado pues me imagino que habrá motivado cambios en la alineación, pero sí parece que pese a que mucha gente critica en momentos determinados la falta de acepto de Williams, para este equipo es muy importante, ¿no? Es una referencia arriba que en un momento determinado el equipo jugando con él parece que tiene como más soluciones, ¿no? Independientemente de lo que va a decirte o no. Bueno, yo he acertado equivocadamente así, lo he decidido hasta ahora desde que llegamos al Atleti, porque los números así lo dicen. Para mí es un jugador muy importante, muy importante en el Atleti. Mi toma de decisiones o nuestra toma de decisiones a lo largo de todo este tiempo, hasta esta jornada, dicen que para nosotros Williams ha sido un futbolista muy importante y seguro que lo seguirá siendo para el Atleti en el futuro, ¿no? Vale, terminamos. Salimos a zona mixta con un jugador, ¿vale? Gracias. Gracias.